La lavandera de mi paraje La lavandera de mi paraje El mundo que abarca el cielo hasta el horizonte Lucía de los cesteros, de los juncales y el chamamé Tus sueños de amor me duelen, mi pequeñita flor de irupé Tus sueños de amor me duelen, mi pequeñita flor de irupé En un rincón del estero, junto al verano Allí donde se refrescan los pajonales Descalza sobre el rocío de la mañana Le canta en su idioma indio a los totorales Lucía anda a la siesta de las chicharras Con un atado de ropa y de res solana Los iririses le esperan juntito al alba Con un atado de nubes sobre las aguas Lucía de los cesteros, de los juncales y el chamamé Tus sueños de amor me duelen, mi pequeñita flor de irupé Tus sueños de amor me duelen, mi pequeñita flor de irupé Con un atado de ropa y de res solana